¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto automáticamente forma parte de lo que es la lista de los grandes artistas de la música típica en Panamá y al mismo tiempo de los que creen y los que no en cuanto al mundo amoroso. Definitivamente el premier los tiene ahí en su acordeón. Aquí está el éxito que lleva como título Ya no creo en el amor. Necesita. ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto que estaba pasando Ella me dejó a mi mujer Todo se ha derrumbado Y ella necesita una ilusión Como un jardín de rosa Que se ha dejado de reinar Echa buena manchita Y ella no vuelve a retoñar Tanto que estaba pasando Que ella no creó en el amor Todo se ha derrumbado Y ella necesita una ilusión La monja te interesa Que se ha dejado de reinar Echa buena manchita Y ella no vuelve a retoñar Las malas experiencias Y ella necesita una ilusión 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 No voy a sufrir más, no voy a olvidar Si ya te voy a echar a un lado, la vida ya me da Voy a gozar, el sufrimiento que hay en el pasado No voy a sufrir más, no voy a olvidar Si ya te voy a echar a un lado, la vida ya me da Voy a gozar, el sufrimiento que hay en el pasado Cuando me desilusine me lleva mi corazón Que no has causado pena, tristeza grande el morón Es que de la adentro ha hecho confesión Que se siente herido, ya no creen en la verdad Tanto me desilusine me lleva mi corazón Que no has causado pena, tristeza grande el morón Es que de la adentro ha hecho confesión Que se siente herido, ya no creen en la verdad Y ya no creen en la verdad Y ya no creen en la verdad Eh, y ya no creen en la verdad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh